¿Ahora me pides eso? Sí, ahora. ¿Después que pusiste esmeralda a mi alcance para que yo la enamorara si quería? Tení la oportunidad de reconquistar su cariño. Sin dejar de hacer todo lo posible porque ella te quisiera a ti. Te concedí esa alternativa al principio. Y en aquel momento tenía que soportar cualquier cosa porque fui yo mismo quien creó esa situación. ¿Y ahora? No te equivoques. Ahora todo es completamente distinto. Para ti quizá. Para ti también. Porque yo no le permito impertinencias a nadie con la mujer que va a ser mi esposa. Si piensas que te la voy a quitar, puedes tranquilizar. No voy a hacerlo porque no quiero. No porque tú vengas a llamarme la atención. Te la llamo porque te molesta que salga conmigo. La otra noche, adelante, la miraste de una forma que no me gustó. Yo la miro como yo quiera. No me provoques, José Armando. Si empezaste a mirar. Ya está, ¿qué hiciste? ¡Josio Armando! ¡Ya basta! ¿Qué pasa? No, tranquilo, ya cálmate. Tú, Álvaro, vente, por favor. Esmeralda, váyanse con él. ¡Que se vaya él! ¡Vámonos, Álvaro, por favor! ¡Por favor! Pero si han vuelto locos, parece mentira. Vámonos, Álvaro, por favor, cálmate. Cálmate, vámonos. Vámonos. Qué bien. ¿Te das cuenta de que Esmeralda iba a ser la única perjudicada? Soy un estúpido, Sebastián. No tienes que decirlo. Me alegro que lo reconozcas. A fin de cuentas, ¿qué gano con todo esto? Esmeralda se fue con él. Hola, Graciela. ¿Qué pasa? Tuve una pequeña discusión. ¿Por Esmeralda? ¿Cómo te sientes? Bastante mal. Tú y yo somos algo así como compañeros de desgracia. Los dos hemos fracasado. ¿Has hablado con Adrián? No. No he podido. Él anda diciendo que no me quiere. Que se va a casar de todos modos con su novia. Pero yo me resisto a pensar que no me ama. No se lo creo. Pensé que a estas alturas ya habrías aclarado las cosas con él. Solo hemos cruzado unas frases. Así, deprisa. Tiene que ser a solas. Los dos. Cuando compruebe que permanice frío e indiferente estando a mi lado, solo entonces me convenceré de que ella no siente nada por mí. Lamento lo que ocurrió, Esmeralda. Yo soy lo bastante civilizado como para resolver un problema de estos apuñetazos. Pero José Armando me hizo perder la paciencia. ¿Qué le dijiste? ¿Por qué no le preguntas qué me dijo él a mí? Bueno, ¿qué se dijeron para que las cosas llegaran a ese extremo? Sencillamente traté de hacer que te respetara. No era necesario. Yo me sé dar a respetar. ¿Por él también? ¿Puedes asegurarme que a veces no se te acerca con insinuaciones? Que no te miren de una forma atrevida. Nada menos el otro día se molestó porque salimos al campo. Ya ves. Y tú no me habías contado nada. Es verdad lo que dices. Tanto tú como yo, después de tenerlo en las manos, hemos dejado escapar el amor. ¿Tú no has hecho nada por recobrarlo? Con lo que Esmeralda te quiere. Ya no. Está comprometida con Álvaro. Tú puedes romper con eso. Haz la prueba. No, no voy a hacer más pruebas. Hoy en el hospital nos liamos a golpes. Además de hacer el ridículo, ya pudimos haber creado un problema a ella. Estaba haciéndole al tonto. Voy a dejarla tranquila. De hoy en adelante trataré de encauzar mi vida sentimental con Georgina. No te lo oculté por algo malo. Simplemente para evitar un enfrentamiento entre ustedes. Precisamente quería evitar lo que sucedió hoy. ¿Por qué lo hiciste? Creo que lo hice por miedo, Esmeralda. ¿Miedo? Sí. De perderte. De que un día me digas que no puede ser mía porque a pesar de todo lo sigues queriendo a él. Yo tengo palabra, Álvaro. No es cuestión de palabras, sino de sentimientos. ¿Sabes? Nunca me has dicho, te quiero. No, no lo digas ahora. Dímelo cuando nazca de ti. Te esperaré todo el tiempo que tú quieras. Ay, Esmeralda. ¿Qué hay, Dana? Ay, trajeron al niño. No, Dios mío, ven, ven. Ay, mire, don Rodolfo. Ay, mi nieto. ¿Eh? Este muchacho va a hacer algo muy grande, Dominga. Sí. Dominga, no se vayan muy tarde. No. Luego, enfría la tarde y el bebé puede enfermarse. ¿Pero cómo? ¿Ya te vas? Sí, papá. Tengo que ir a una clase al hospital. Voy a aprender a asistir en operaciones. Pero antes quiero aprovechar para visitar a Angelito, el niño que operó José Armando. No, no te preocupes. Vete sin apuro, que el chiquito quede bien cuidado. Con tanta gente que lo quiere, pues nada malo le va a pasar. Ya está hecho un hombre el nieto, ¿verdad, don Rodolfo? Sí, todo un hombre. Ay, lo contenta que se va a poner mi niña cuando los vea. ¿Dónde está? Se estaba bañando. Pero voy a decirle que se apure. No, no la molestes, Crisanta. No, no. Se va a molestar si no le digo que están aquí. Ella quiere verte y darte un beso antes de que te vayas. A ver, tú, voy a llamar. Sí. ¿Vienes a cenar? No sé, papá. Pero no me esperen. No sé a qué hora voy a salir. Por eso me gustaría que no se fueran muy tarde. No, tú no te preocupes. Yo mismo los llevaré. Ahora este jovencito y su abuelo tienen algo importante que hacer. Beto, vamos a jugar. ¿Qué te pareció la clase? Ay, muy interesante. La próxima semana me toca conocer el instrumental. Voy a hablar a casa de mis zapas. ¿Puedo? Claro. Quiero saber cómo está José Rodolfo. Pues, ¿cómo va a estar? Te aseguro que en ningún lugar va a estar mejor cuidado que con sus abuelos. Pues, sí, pero no sé por qué, pero de unos días para acá estoy preocupada. Siento como si algo malo acechara a mi hijo. No, Esmeralda, sácate esas ideas de la cabeza. Pues, sí. Bueno, sí, habla Esmeralda. Tu hijo está de maravilla. Recién llegaron de la juguetería. Y su abuelo está loco con él en el jardín enseñándole a conducir un auto que le compró. Bueno, jamás lo había visto tan paciente. Vaya, ni a José Armando le dedico tanto tiempo ni tanto cariño como a su nieto. Si lo vieras. No me lo imagino. Tampoco yo lo creería si no lo estuviera viendo. Así que deja de preocuparte, Esmeralda. Tu padre adora a José Rodolfo y no permitirá que le suceda nada malo. Gracias, Crisanta. Gracias por querer tanto a mi hijo. Bueno, se me ha pasado muy rápido el tiempo contigo. Ya debe ser la hora para la operación que vamos a hacer. ¡Adelante! Georgina, ¿tú por aquí? Hola, amor. Doctor, el doctor Gaviño tiene todo preparado para la intervención. Gracias. Va, me voy. Adiós. Suerte, papi. Hasta luego, Crisanta. Hasta luego. No pasas a saludarme. No, es que prefiero evitar encuentros desagradables. Salimos esta noche. Te invito a bailar. ¿De verdad? ¿Por qué te extraña? Porque como soy yo, quien siempre toma la iniciativa. Bueno, me encantaría, mi amor, pero hoy en la noche no puedo. Tengo que ver a mi maestro. Bueno, si no estorbo, puedo acompañarte. No, mi amor, no sería capaz de pedirte semejante sacrificio. Así es que para que no digas que soy celosa y dominante, esta noche te la dejo libre. Tienes mi permiso para ir a donde tú quieras. Bueno, casi. Sebastián, a veces me dan ganas de apresurar mi boda con Georgina. Pero no estás seguro, ¿no es así? Tú eres de los que piensan que un clavo saca otro clavo. No sé para qué hablo contigo, tú no me entiendes. ¿Por qué? ¿Por qué te hablo con la verdad? Lo que pasa es que soy como... tu conciencia. He estado pensando en lo que me dijiste del niño. ¿En lo de la prueba de sangre? Sí, Sebastián, pero creo que no me atrevería a hacerlo. Resulta humillante, ¿verdad? Pero peor sería que te casaras con Georgina y un día descubrieras por algún motivo que eres el verdadero padre del hijo de Esmeralda. Voy a pasar solo un rato a la casa de la señora Hortencia. Quiero llegar a la casa y ver a mi hijo. ¿Qué te pasa, Esmeralda? Estás muy inquieta. No sé. Últimamente estoy aprensiva. No seas tonta. No hay que hacerle caso a eso. Sí, pero... Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Aquí estábamos, doctor. Ordenando un poco la oficina. Esmeralda, necesito hablar un momento contigo. Bueno, con permiso, doctor. Quiero disculparme y decirte que no te voy a molestar más. De modo que puedes estar tranquila porque no se va a suscitar entre nosotros ninguna otra situación que pueda molestarte. Además, eres una mujer comprometida. Y eso es exactamente lo que no debo olvidar. Que tú para mí eres una mujer prohibida. Hablamos mucho y parece que aprovechamos cualquier situación para enfrentarnos. Lo mejor será que nuestra relación sea exclusivamente laboral. Tienes razón, Esmeralda. Con permiso. Esmeralda. ¿Qué sucedió? El doctor salió muy cotareado. Yo no debí seguir trabajando aquí. Debí renunciar. Oye, ¿tú no eres culpable de que estos dos hombres estén enamorados de ti? José Armando no está enamorado de mí. Para él yo solo soy un recuerdo. Tal vez lo que debería hacer es renunciar al hospital. Sé que el día que me vaya de aquí será como si se cerrara una página en mi vida, señorita Hilda. Tendré que llevarme tantos recuerdos. Eso es a lo que le llamamos vivir. Renunciar a algo a cada paso. Y atesorar recuerdos y... Y más recuerdos. ¡Gracias! 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 José Armando, ¿qué tal, hijo? Ay, no me digas que vienes a cenar. Pues sí, pensaba salir con Georgina, pero tenía un compromiso. Pues nosotras también, querido. Graciela, ¿ya estás lista para ir, no? Yo no voy a ir, mamá. Ay, ¿pero cómo que no vas a ir, niña? No tengo deseos de arreglarme ni de quedar bien con nadie. De modo que después de ser tú la culpable de la situación en que estamos, te quedas así muy tranquila. Y dejas que sea yo la que enfrente las habladurías de la gente. Mamá, no inventes. ¿De qué hablan? Vamos al velorio del señor Aguirre. ¿De qué murió? De un infarto. Tu padre está allá. Por favor, querida. No me vayas a decir que nos tenemos que ir con el chofer ese. Deja a Adrián tranquilo, mamá. Ay, ¿ves? ¿Ves cómo me habla que soy su madre?